Abraza la cruz y en ella abraza Jesús Para que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Abraza a Jesús y en ella abraza la cruz Para que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Tu dolor te lastima Tu soledad acaba contigo Mas si lo abrazas como cruz Te lleva a la resurrección Abraza la cruz y en ella abraza Jesús Para que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Abraza la cruz y en ella abraza Jesús Para que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Dios me libre de gloriarme Si no es en la cruz Jesús En la que estoy muerto para el mundo Y el mundo está muerto para mí Abraza la cruz y en ella abraza Jesús Para que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Y así amanezca la luz Abraza la cruz y en ella abraza Jesús Para que terminen las tinieblas Y así amanezca la luz Y así amanezca la luz Paz y bien hermanos y hermanas Nos unimos a esta hora de la tarde Hora de la misericordia Para adorar, alabar y bendecir a nuestro Jesús Que nos ama inmensamente Y en la cual podemos confiar plenamente En su bondad, en su amor Y en su misericordia Ponemos ante Jesús Cada una de nuestras intenciones Por el mundo entero Por los enfermos Y por cada uno de nosotros Para que el Señor Nos siga fortaleciendo en nuestra mente En nuestro espíritu Y en nuestro corazón Por todas las familias Por los jóvenes Por los niños Por los ancianos Especialmente Por los enfermos Del diario de Sor Faustina Numeral 72 Oh Jesús Cuando considero el alto precio de tu sangre Me regocijo en tu inmensidad Porque una sola gota es suficiente Para salvar a todos los pecadores Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud El precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado El cielo y la tierra podrán cambiar Pero jamás se agotará tu misericordia Oh que alegría arde en mi corazón Cuando contemplo tu bondad inconcebible Oh Jesús mío Oh Jesús mío Deseo traer a todos los pecadores a tus pies Para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos Coronilla a la divina misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad Haz que el reino que por ti se dio Llegue pronto a nuestro corazón Y el amor que tu Hijo nos dejó El amor El amor Habite ya En nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Y en el pan de la unidad Cristo danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh Señor Oh Señor Y ten piedad Del mundo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncho Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Ofrecemos Ofrecemos Esta Santa Coronilla Por la sanación De todos los enfermos La conversión De los pecadores Las necesidades De nuestro Papa Francisco La paz en el mundo entero Y por cada una de nuestras necesidades Y la de nuestras familias Ayúdame oh Señor A ser misericordioso Ayúdame oh Señor A que mis ojos sean misericordiosos Para que yo jamás Recele o juzgue Según las apariencias Sino que busque lo bello En el alma de mi prójimo Y acuda a ayudarle Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ten misericordia, Señor, de los que sufren insonio, depresión, ansiedad, angustia, estrés, demencia senil, Alzheimer, crisis nerviosa y pánico. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. De los desamparados, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia Señor de los que sufren en el cuerpo y en el alma De todos los enfermos, tristes, agobiados, afligidos, desesperados, angustiados Ayúdame oh Señor a que mis pies sean misericordiosos Para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo Dominando mi propia fatiga y mi cansancio Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero A los pies de la Divina Misericordia La salud de todos los miembros del canal Divina Misericordia Oficial Por todos los miembros del grupo Jesús en Ti Confío Por los miembros del grupo Mi Refugio es la Oración Del grupo Unidos en Oración con Jesús y María Y de Misericordia TV De misericordia, Señor De todos los que rezamos esta coronilla Y los que la rezarán en retransmisión Ayúdame, oh Señor A que mi corazón sea misericordioso Para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo A nadie le rehusaré mi corazón Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad Y yo mismo me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús Soportaré mis propios sufrimientos en silencio Que Tu Misericordia, oh Señor Repose dentro de mí Padre Eterno Yo te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por Su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por Su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por Su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por Su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por Su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Letanías a la divina misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús, para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunda esperanza perdida ya toda esperanza, en ti confío. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en esta hora en la cual el Señor está agradecido por estar con Él, adorando su infinita misericordia. Que Él sea siempre nuestro consuelo, nuestra alegría, y que podamos alabarle en cada momento de nuestra vida. El Señor siempre nos espera con los brazos abiertos. Paz y bien. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has sufrido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has vivido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que has vivido. 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 Aunque nunca lo compartas. Yo sé bien lo que has vivido. 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 Pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti. Gracias. 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 Gracias.